Ya sabemos que Cristiano Ronaldo no siempre fue el galán que conocemos. Ella nunca valoró a Cristiano y que incluso lo hacía sentir menos por la apariencia del futbolista. Pero años después, así le respondió CR7. Merche Romero fue una de las primeras novias que se le conoció a Cristiano Ronaldo de manera pública. Una hermosa modelo portuguesa y pese a que las personas llegaron a criticar que anduviera con un chico casi 10 años menor que ella como CR7, su relación logró durar casi dos años, pero Merche puso final al romance en septiembre del 2006. Según medios portugueses, casi de manera inmediata después de dejar a Ronaldo, Merche buscó a su exnovio Walter Carvalho para tratar de divertirse con él. Por otro lado, Cristiano Ronaldo declaró que estaba triste por su corazón roto, que la ruptura con su expareja sí le pegó fuerte y que lo único que le quedaba era seguir dedicándose al fútbol. Fue ahí donde el entorno del futbolista comenzó a sospechar que el amor de Merche nunca fue real, que ella nunca valoró a Cristiano y que incluso lo hacía sentir menos por la apariencia del futbolista, ya que en ese momento era muy diferente a lo que conocemos actualmente. Una de las primeras en sospechar de eso fue ni más ni menos que la madre del bicho, Dolores Aveiro, que comentó para la revista portuguesa Flash su resentimiento hacia Merche. Si él no hubiese sido jugador, ciertamente ella no hubiera salido con él. Bueno, en un mundo de pequeños, todo es interés. Fueron las palabras de la madre del astro portugués. Tuvieron que pasar tres años para que la modelo y presentadora de televisión diera su versión de los hechos. En 2009, primeramente comentó lo que pensaba cuando le cuestionaban que ella le había roto el corazón a Cristiano, diciendo llorar por alguien no significa que tenga un sentimiento real por esa persona. Todos somos buenos actores cuando queremos. De hecho, durante esos años, Cristiano Ronaldo era colocado en las listas de futbolistas más coquetos de Inglaterra. Sin embargo, muchos decían que la misma Merche Romero era la que lo provocaba con todas sus salidas, generándole inseguridades mentales y físicamente. Cabe mencionar que Merche Romero era alguien muy apegada a la familia de CR7. En internet es muy fácil encontrar fotografías de ella junto a su madre y hermanas, quienes ya la estimaban como una más de la familia, con la ilusión de que Cristiano encontrara la felicidad eterna con ella. Por otro lado, el representante y amigo del jugador Jorge Méndez fue uno de los que le recomendó a Cristiano finalizar su relación con ella, pues al verlo tan afectado por lo que sucedía en su relación, las lágrimas y el desgaste mental, temía que eso lo llevara a que su carrera como futbolista profesional pudiera arruinarse. Ya sabemos que Cristiano Ronaldo no siempre fue el galán que conocemos, mucho menos fue un multimillonario. Cuando llegó al Manchester United, apenas si ganaba bien para mantenerse él y su familia, con la misión de llenarle el ojo a Sir Alex Ferguson de que lo metiera a jugar. Fue ese su traspaso al Real Madrid que CR7 se convirtió en la gran persona y futbolista que siempre quiso, que cumplió todos los sueños y propósitos que se puso en su dolor por haberse separado de Merche, que seguramente ni ella ni él mismo creerían que podría lograr. Cristiano Ronaldo actualmente es feliz con Georgina Rodríguez, con quien ya tiene una familia, y Merche Romero ha estado con diferentes parejas, pero la mayoría con gente relacionada a la música, aunque los medios europeos agregan que no existe rencor entre ella y Cristiano. Seguramente Merche ahora ve de lejos los éxitos de Cristiano, al que hizo menos por su apariencia física, que no le pudo dar lo que quería en ese momento y que lo dejó para seguir con su vida llena de gustos exóticos. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que Cristiano Ronaldo se merecía este trato? Deja tu respuesta en los comentarios y no te olvides de compartir este video con todos tus amigos, fieles seguidores de este astro portugués y amantes del deporte más hermoso del mundo. Yo soy Normaro y nos vemos en un próximo video. ¡Mua!